Este es un poema que dedico a los pintores del paleolítico que tanto me fascina A la luz de la antorcha que oh me sostiene, el bisonte resplandece Me he esforzado en sus patas y en hacer oír la sombra de su rojo sangre Un poco más, un poco más y será una presencia Así dicen Mi cansancio es triste cuando suelto la espátula de hueso Oh me es feliz porque ha aprendido el sonido del color ¿Soy solo yo? ¿Solo yo siento en mi estómago la ausencia? Me he convertido en un pintor de ausencias No soy el animal, el animal no es Vivo para este hecatombe Buscar el lugar anterior al mundo Como perro lobo que aullan en la noche